El proceso contra el ex gobernador Álvaro Cruz ha dejado al descubierto la corrupción en los organismos judiciales. Un procurador fue asegurado hoy por administrar un fondo de 2 mil millones de pesos que le dio la familia Cruz para impedir el avance de las investigaciones. Guillermo Gómez. Carolina, hoy la Procuraduría ha pedido dejar en prisión a su funcionario después de escuchar varias grabaciones que lo involucraban. Los 2 mil millones de pesos que el renunciado gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, le dio al procurador Ulpiano Jovel para que sobornara a funcionarios de la fiscalía y así impedir que la investigación contra Cruz avanzara, se los gastó ese procurador en compra de bienes para sí mismo. El compromiso para con el señor Álvaro Cruz era sostenerlo en la gobernación hasta diciembre de este año. Para eso era que él pagaba la plata. De los 2 mil millones de pesos, el procurador Ulpiano se quedó con 1.700 millones. Defraudando lo ha acordado con el señor Álvaro Cruz Vargas, que era el pago a los servidores públicos. El procurador Jovel recibió los 2 mil millones en junio de 2013 y ese mismo mes se compró en asocio con su compañera sentimental un lote en el condominio Yumaná de Neiva. ¿Cuál es su decisión? No aceptar cargo, señora Jovel. Al siguiente mes, es decir, en agosto de 2013, adquirió esta casa en el barrio La Gaitana, un sector exclusivo de Neiva. En junio y octubre de 2014, el procurador compró dos propiedades más también en Neiva, además de dos vehículos, un minicúper convertible y una camioneta auto. En placa CBY959. Al imputársele cargos, ni el procurador Ulpiano Jovel ni el exgobernador podrán hacer negocios con sus bienes. Entre los de Cruz están dos apartamentos en el norte de Bogotá, cuatro locales comerciales, además de una propiedad en Homestead, una población en Florida, Estados Unidos, avaluada en 7.5 millones de dólares.